Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Brain Logistics. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre los errores críticos que llegan a cometer algunos retailers o puntos de venta. En esta ocasión vamos a hablar sobre uno realmente importante. Identificación de artículos. Recuerda que todos los puntos que vamos a analizar son importantes y te van a servir para que revises tu organización a fin de determinar si no estás cayendo en estos errores. Porque si estás cayendo en ellos significa que parte de tus ingresos se están yendo con la competencia. Identificación de artículos. ¿A qué nos referimos con identificación de artículos? ¿Te ha pasado que vas a comprar algo al supermercado o a una pequeña tienda y no saben decirte el precio? Lo encuentras probablemente en el anaquel, pero no está la descripción. No viene el precio por pieza, el precio si compras un cartón, si compras 50 cartones. Eso se da mucho en el sector de mayoreo. Pero, ¿cómo afecta el hecho de que un cliente llegue, se pare frente al anaquel y no encuentre las características del producto? La identificación. Precio, ubicación probablemente en la tienda, entrar y decir, bueno, ¿dónde están los desechables? Bueno, están hasta el fondo, a la derecha, sí, pero ¿cómo vas a ver él? Bueno, eso también es importante. Y cuando llega a la caja registradora, ¿qué? El artículo, al pasarlo, se escanea en automático. ¿Por qué es importante que se cumplan estos puntos dentro de tu producto? Analicemos primero el precio. El precio es muy importante. El cliente, en cuanto llega a tu tienda, realmente desea saber en cuánto está el producto que ha ido a buscar, para rápidamente hacer una comparación con otro lugar. O, no solo eso, saber si realmente le alcanza. Si él llega y constantemente en tu lugar de empleo o en tu empresa no está el precio, con el tiempo se va a aburrir y te va a conocer como aquel que no se preocupa por ponerle el precio a las cosas. Son detalles pequeños, pero suelen ocurrir y afectan demasiado la relación entre el punto de venta y el cliente. Así que debes de tenerlo muy presente. Siempre el producto debe tener su precio. Y el precio correcto, porque también es molesto llegar a la caja y que no sea el precio. Dice 500 pesos. Y cuando tú llegas a la caja, ya está en 700 o en 800 o probablemente no tanto, pero los clientes son muy quisquillosos. Y por 1, 2 o 3 pesos, que incremente el precio al que vieron, ya te van a estar generando un conflicto en el punto de venta. No todos son así, pero también se van a cansar aquellos clientes que no te causan problemas en el punto de venta. La ubicación. Es muy importante la ubicación. ¿Por qué? Si un cliente lleva prisa y sabe que tú tienes todo acomodadito, todo identificado, y también le dices exactamente en qué lugar está de tu tienda, pues créeme que va a estar constantemente contigo. Bueno, son pequeños detalles que valen oro. ¿Por qué? Porque si lleva prisa y ya sabe a dónde ir. Si lleva a alguien más que nunca ha entrado a tu tienda, pues probablemente también lo envíe con toda la confianza. Le va a decir, bueno, ve y tráeme estos platos desechables. ¿Pero dónde están? Ah, no te preocupes. Ahí está identificado cómo llegar al departamento de desechables. Es tan solo este pequeño detalle lo que hace que muchas, muchas personas deseen ir a determinado lugar. ¿Cuál es tu tienda favorita? Puedes dejármelo ahí en los comentarios y por qué. Que el producto se puede escanear correctamente al momento de llegar a la caja registradora. Debes de asegurarte que todos los productos estén registrados en tu sistema, para que no le generes más molestias al cliente. Imagínate, que no tengas precio, que no tengas identificado tu layoff o tu sistema de departamentos, y que encima cuando el cliente llegue a la caja no le pueden cobrar. Es lo peor que te puede pasar. Esto, aunado al punto anterior, que es el de cero stock, pues realmente te terminaría matando. Así que es muy importante que te asegures que tu personal o tú mismo den de alta los productos. La mayoría de las grandes cadenas comerciales cuentan con un software que les ayuda a dar de alta de manera manual los productos. Y sin embargo, son a los que más les pasan. Ahora bien, si tú eres una pequeña o mediana empresa, aplicar cada uno de estos puntos, por pequeño que sea tu negocio, realmente te ayudará a generar confianza en el cliente. Y no solo eso, a establecer una relación a largo plazo. Recuerda que una de las características de las pequeñas y medianas empresas, es que todavía son atendidas por los dueños de las empresas. Y esto va a hacer que generen una muy buena relación con los clientes, no solo por el precio, sino por el trato. Pero antes de que el cliente te pida cumplir con todo esto, ¿Para qué te esperas? Mejor, hazlo tú desde el principio. Bueno, espero que este video te sea de utilidad. Más adelante vamos a ver más errores que podemos cometer.